A ver amigos, bienvenidos al laboratorio de Químico Gamer Vamos a hacer este pequeño tutorial de cómo pasar la zona de Phyzer Blast Saliendo... ¡Ah! Saliendo luego luego me lleven los chingadazos ¡Que se armen los putazos! Perro ¡Hola perros! Bueno, entonces no vamos a hacer ese... Vamos a hacer primero el de acá A ver Del lado izquierdo hasta el fondo en la esquina Vamos a encontrar aquí ¡Ay güey! Ya me perdí amigo Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad güey? Aquí en esta esquinita La esquina, aquí en el mapa, en la esquina Izquierda hasta arriba Por aquí buscamos... ¡Ay! Por aquí hay una entradita Por aquí vamos a encontrar... Aquí está Esta va a ser la más fácil Porque lo que pueden hacer es esconderse en la parte de acá atrás Aquí se pueden esconder amigos De aquí no les van a dar ningún disparo los robotsitos Aquí esperamos a que... Aquí nomás nos asomamos poquito y vemos que... Se acaba el tiempo, está a cero segundos y tenemos la primer zona segura Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Entonces salimos de aquí Uy, hay que tener cuidado con chica porque ahí por ahí anda chica que es la patita Tengo miedo Tengo miedo Y nos vamos... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me espanto ese! Y aquí vamos a tener otra bandera Que miren, en el mapa está No la marca amigos, pero estamos en una esquinita también Tengan cuidado, tengan cuidado Tener cuidado, hay que aguantar 22 segundos 21, 20 ¡Ay, güey! 14 segundos Ya no tenemos disparos Ya no tenemos disparos A ver si nos recargas Que se recargue esto, que se recargue esto ¡No! 3, 2, 1 Aquí podemos distraer al robot para que no quite la bandera Ahí está la segunda bandera Y la tercera bandera amigos Está en la parte de arriba Aquí podemos subir por esta rampita Perfecto, se llama la rampita Nos falta una, nos falta una Sí podemos, sí podemos Corran, 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 corran Aquí apachurramos el botón Aquí hay que tener cuidado Aparecen de los dos lados Aquí está uno Hay que tener cuidado a ver de dónde aparecen Uy, güey, de repente aparecen así de la nada Entonces amigos, tengan cuidado Porque además A veces el juego La verdad es que es medio Medio tramposo Como ahorita que vieron Que ese robot ahí no estaba Apareció de la nada Entonces tengan cuidado Un segundo, un segundo, un segundo Y cero, cero, cero Te coge tu premio en el mostrador de premios Y así amigos Hacemos la misión de la First Air Blast Únanse Y nos vemos en el stream En el Twitch De Químico Gamer Jejeje